Robinson Jiménez era presidente del gremio de taladreros de esta región y durante los últimos años se destacó por su liderazgo en defensa de los derechos de los trabajadores, ha dicho la compañía de petróleos Ecopetrol. La empresa expresa sus condolencias a los familiares, amigos y compañeros de trabajo de Robinson Jiménez. Igualmente la compañía hace un llamado a las autoridades competentes para que agilicen las investigaciones que permitan el esclarecimiento y la judicialización de los responsables de estos hechos. Para Ecopetrol, dice el comunicado, el respeto por los derechos humanos es un principio fundamental de su actuación y en ese sentido propende por el respeto en todas sus operaciones, así como la sana convivencia entre las comunidades.